Joaquín Sorolla es uno de los grandes artistas de la historia del arte español. Una de las características más notables de su trabajo es la destreza para capturar la luz y la sombra en sus pinturas, de ejecución vibrante e irrepetible. Su visión excepcional, su sorprendente y seguro modo de representar la luz y el movimiento, la emoción con que transmite una imagen positiva de España, de sus bellezas y de sus costumbres. El amor del pintor a la naturaleza y al disfrute al aire libre, del optimismo y la fuerza que emanan de sus pinturas, desborda una enorme maestría. A partir de La vuelta de la pesca, en 1894, comenzó a ser capaz de llevar al lienzo la idea de pintura que él tenía, aunando en este cuadro las influencias de Jules Bastian La Paz y Adolf von Menzel. El talante optimista del pintor se manifiesta en esta escena de trabajo, donde la dureza del esfuerzo queda mitigada por la belleza de las aguas y la serenidad de la luz. El trabajo se transforma en la alegría de la compañía y la animada conversación bajo el emparrado en Cosiendo la vela, de 1896. Un estallido de color con el que Sorolla orientó su carrera hacia los temas más intrascendentes de una vida cotidiana bendecida por el sol. Con este cuadro, Sorolla comenzó a ser uno de los artistas preferidos de la sociedad española, gracias a su talento para captar la luz. En Comiendo en la barca, Sorolla sentó las bases de lo que será su pintura, su percepción de una España blanca. Está pintado al aire libre en Valencia, en 1898, el mismo año en el que consiguió la medalla de oro en Múnich. Sorolla inició su carrera en un momento en que el academicismo dominaba en las exposiciones de los salones, pero los pintores del impresionismo ya estaban en plena revolución y la pintura al aire libre se había convertido en una práctica corriente. Aunque sus constantes viajes a París le ponían en contacto con los movimientos modernos, él nunca se sumó a las nuevas vanguardias. Sorolla abandonó definitivamente los temas de historia de sus inicios y la pintura social. Sorolla aclaró su paleta y aprendió que un pintor colorista era aquel que sabía utilizar una gama muy reducida de colores. Sus temas empezaron a girar en torno a las escenas al aire libre, en los que demostró una gran habilidad para capturar el movimiento en sus obras, especialmente en sus representaciones de niños y niñas. Estos temas le permitieron expresar su pasión por la vida feliz y despreocupada, en contacto íntimo con la naturaleza, por lo que la mayor parte de su obra evoca la alegría de vivir en un mundo normal. Son precisamente las obras de colores claros y pincelada vigorosa que reproducen escenas a orillas del mar las que más se identifican con el arte de Sorolla. Pintó el mar rutilante y cegador en Mediodía en la playa de Valencia. Luminosa, vibrante de malvas y turquesa, en El Pescador. Profundo, oscuro y transparente, como le gustaba el mar de Jávea en varios ejemplos de 1905. El mar embravecido del rompeolas de San Sebastián o visto en picado desde las rocas en Los Contrabandistas. Fue etiquetado como impresionista, pero en realidad su estilo más maduro se puede encuadrar mejor en el luminismo. Sorolla se consideró en vida como el representante de un cierto impresionismo español, pero realmente no lo es, porque su larga pincelada característica no sigue la pauta de la técnica de descomposición impresionista. Claude Monet definió a Sorolla como el maestro de la luz, por su manera de representar la luz del sol en sus escenas de playa y paisajes. Sorolla percibió una España blanca que contrastaba con esa España negra que reflejaban otros artistas como Ignacio Zuloaga. Intelectuales como Benito Pérez Galdós, Pío Baroja o Miguel de Unamuno le acusaron de evadir constantemente en sus cuadros la gravedad de la situación del país. Pero Sorolla pareció vivir ajeno a esta polémica, trabajando intensamente, alternando la estancia en Madrid durante el invierno dedicado a pintar retratos y en verano trasladándose a la playa de San Sebastián o a la Malvarrosa de Valencia. Sorolla es popular sobre todo por sus escenas de playa, realizadas siempre al natural, en las que captura la atmósfera y la emoción del verano en la costa mediterránea. Para el pintor, el verano suponía el período de más actividad. Sus pinturas en la playa son, a menudo, de gran escala, lo que permite al espectador sumergirse en la escena, sentir la brisa del mar, la calidez del sol. Serán estas obras las que le reportarán más éxito en sus exposiciones nacionales e internacionales. En su estilo más característico destacó su dedicación al paisaje levantino, de ambiente costero, siempre con presencia humana de niños desnudos o mujeres con vestidos vaporosos, adornadas con gorros de paja, flores y sombrillas, que juegan un papel crucial además de ser un símbolo de estatus, sobre un fondo de playa o de paisaje, que plasma con un protagonismo absoluto de la luz, que hace vibrar los colores y marca el movimiento de las figuras, donde los reflejos, las sombras, las transparencias, la intensidad de la luz y el color, transfiguran la imagen y dan valor a temas que en sí mismos parecen intrascendentes, como en Niños en la playa, Paseo a orillas del mar, El baño del caballo y Saliendo del baño. Fenomenal ejemplo donde los famosos blancos de Sorolla adquieren una cegadora fuerza luminosa y, sobre todo, en La bata rosa, pintado en su playa de la Malvarrosa, donde el pintor regresa al esplendor de la antigüedad grecolatina, uniendo clasicismo, sensualidad, la luz, el mar, la brisa, un compendio de todas las formas de la luz que Sorolla es capaz de pintar. Porque la aparente sencillez, naturalidad y amabilidad de estos lienzos llevan detrás una elaborada estrategia por parte del pintor y un profundo conocimiento del oficio de crear imágenes. Para ello, Sorolla realizaba lo que él llamaba notas de color, unas tablitas o cartones de pequeño tamaño que utilizaba para anotar rápidamente impresiones, los momentos especiales en que la luz y el color le parecen particularmente poéticos, siempre al aire libre. A Sorolla le encantaba Javea, Denia o el Cabo de San Antonio y, sobre todo, las playas de El Cabanjal y La Malvarrosa, donde pintaba a los pescadores o a sus célebres niños, desnudos y burbujeantes de felicidad. Además de pintar el mar Mediterráneo de su Valencia natal, Sorolla también incorporó a su producción las playas del mar Cantábrico en obras como El Rompeolas de San Sebastián o Bajo el Toldo, Playa de Zarau, lugares predilectos de la familia real, la aristocracia y la alta burguesía donde pasar el verano. Era la época de los baños de mar y el auge de destinos vacacionales como San Sebastián, Zarauz, Biarritz o la Costa Brava. Estancias en la playa buenas para la salud, pero también un símbolo de estatus. No se iba a estos destinos solo a tomar el sol y la gente se vestía, además de para ir a la playa, para mostrar su estatus. Todo tenía su etiqueta. Había que proteger la piel del sol, pero a la vez disfrutar de los beneficios del mar y para ello no faltaban gasas, canotier y sombrillas. Entre 1910 y 1918, Sorolla pasó sus vacaciones familiares en San Sebastián, pintando vistas de la costa y de las playas, estableciendo contacto con la élite española e internacional que veraneaba en estas playas. A Sorolla le gustaba la suavidad de la luz del norte, mucho menos contrastada que la de Valencia, que propiciaba una pintura de matices tenues y ricas gradaciones. Junto al mar Cantábrico, el pintor valenciano realiza obras protagonizadas sobre todo por mujeres de su familia, vestidas elegantemente de blanco, que se entregan a un ocio distinguido, como paseos a la orilla del mar o se entretienen en la playa de manera muy diferente a los veranos mediterráneos. En 1906 pintó en Instantánea a una mujer sentada sobre la arena en la playa de Biarritz. Es Clotilde sujetando entre las manos una antigua cámara Kodak, la cámara fotográfica con la que el autor inmortalizó muchos de los veranos de su vida junto a su familia. En la playa, Sorolla trabajaba durante horas bajo el sol abrasador de los veranos mediterráneos, pues tenía la necesidad de sentir antes de pintar. Tal era la fascinación que el artista sentía por la luz y por el mar. En el verano de 1908, a su regreso de la exposición celebrada en las Grafton Gallery de Londres, donde quedó fascinado por los frisos del Partenón durante su visita al British Museum, Sorolla produce escenas de playa en las que ya aparecen los apolíneos desnudos de adolescentes, las muchachas envueltas en batas finas emulando los famosos paños mojados de fideas, las telas arremolinadas alrededor de las piernas de las niñas y la composición en friso de Corriendo por la playa no son casuales, como tampoco el gesto de la joven que empieza a desabrocharse un hombro de la camisa que transparenta su costado en Saliendo del baño. Durante el verano de 1909, después de su triunfo en Nueva York, Sorolla continúa representando mares felices con su azul dominante, habitados por jóvenes y niños despreocupados, como el niño embebido en sus juegos de El Balandrito, El muchacho reluciente en El baño del caballo o Las niñas de La hora del baño. Esta sensibilidad permanecerá en sus representaciones de la costa valenciana hasta el final de esta década. Sin embargo, fue un artista muy activo que realizó también numerosos retratos de personalidades españolas. Su sentido agradable y fácil lo convirtió en uno de los retratistas más deseados por la alta sociedad española e hizo que recibiera innumerables encargos que le permitieron gozar de una desahogada posición social. En Madrid, Sorolla conoció a Aureliano de Beruete, pintor paisajista, regeneracionista y uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, que le abrió las puertas como retratista de la nobleza y la alta burguesía madrileña. Pintó a las mujeres más importantes de su tiempo, que posaron para él siempre con sus mejores galas. Tres veces a la reina Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII. Una vez a la madre de ésta, la princesa Beatrix del Reino Unido, hija de la reina Victoria. Y al menos dos veces a la reina María Cristina de Asburgo, viuda de Alfonso XII. A su vez, inmortalizó a Doña Regla Manjón y Mergelina, condesa de Lebrija, a la cantante Raquel Meyer y a la actriz María Guerrero, vecina y amiga del pintor. Son retratos en los que el pintor reflejó el estatus de sus clientas a través de detalles, como los complementos o las texturas de los tejidos, entre los que se distinguen gasas, sedas, encajes y bordados. Su gran prestigio hizo que muchas personalidades quisieran ser retratados por el pintor valenciano, como Santiago Ramón y Cajal, Benito Pérez Galdós, Antonio Machado, Vicente Blasco Ibáñez, Jacinto Benavente, Pío Baroja, José Ortega y Gasset, o el político Emilio Castelar. También llegó a pintar al presidente de Estados Unidos, William Howard Tuff, y al rey Alfonso XIII, que posó para él al menos en seis ocasiones. Sorolla lo visitaba habitualmente en palacio y cuyo respaldo avaló su estatus y el de su familia. Sorolla siempre prefirió pintar retratos al aire libre, pero no muchos de sus modelos aceptaron posar bajo la luz caprichosa del sol. Entonces, el pintor recurrió a su familia. Algunas de sus obras más famosas son precisamente estos retratos informales. Paseo a orillas del mar, prototipo de retrato elegante, Mi mujer y mis hijas en el jardín, y La siesta, que es más bien una escena de vida cotidiana pintada con total libertad. A lo largo de su vida, Sorolla realizó un buen número de retratos de su propia familia, en obras como Madre, María Convaleciente o Grupa Valenciana. Imágenes que evidencian la unión del núcleo familiar y también algunos autorretratos. Sorolla y su arte no se entienden sin su familia. Sus tres hijos y Clotilde fueron los protagonistas de muchas de las escenas domésticas del pintor. En ellas ensayaba nuevos experimentos artísticos, aunque muchas veces se quedaran a medias, ya que continuamente era reclamado por el inmenso volumen de encargos de clientes a los que debía priorizar. El amor de Sorolla por Clotilde y sus hijas María Clotilde y Elena se refleja en la infinidad de obras en las que aparecen, en especial por su mujer, hasta el punto de decir en sus cartas que adoraba a sus hijos pero que a la que de verdad quería más que a nada y a nadie era a ella, su Clota. Sin embargo, el gran ausente de la familia es su único hijo, Joaquín, que adoraba a su padre y aunque le quería no le correspondía de igual manera, quizá debido a la sexualidad del hijo, que nunca se casó y a sus amistades, hijos de miembros de la alta sociedad madrileña que hacían alargue de un cierto afeminamiento. A través de la gran cantidad de retratos que realizó, Sorolla ofreció una imagen de España moderna, intelectual y dinámica, representada por ilustres personalidades del mundo de la política, la literatura, la ciencia y el arte. Gracias a Aureliano de Beruete, el pintor valenciano trató desde 1907 al pintor estadounidense John Singer Sargent, que tenía amistad con el pintor madrileño. Tal vez, fruto de ese trato directo, la elegancia del influjo de Sargent sea perceptible en la magistral Paseo a orillas del mar de 1909, donde dos distinguidas damas de blanco, su esposa Clotilde y su hija mayor María pasean por la playa de Valencia, enlazándose con el intenso sol de siempre en las obras de Sorolla, creando una imagen muy del estilo Belle Époque. En sus cuadros, que parecen un catálogo de las vestimentas femeninas de este periodo, consigue reflejar cada tejido, sus calidades, su suavidad, su delicadeza, desde los destellos de las sedas al volumen de las gasas. Los vestidos captan la atención del espectador, casi por igual medida en que reflejan el carácter del personaje y en ellos Joaquín demuestra su gusto por la moda. Es sabido que cuando Sorolla viajaba a París iba al teatro, la ópera y los cafés y en sus menús abocetaba los sombreros, camisas y vestidos que veía lucir a los parisinos regresando a Madrid con nuevas ideas. En estos viajes compraba ropa para su mujer y sus hijas, además de asesorarlas sobre las tendencias de moda. Para su hija Elena, cuando tenía 14 años, adquirió un vestido Delfos en unos grandes almacenes de París, tan solo un año y medio después de que Mariano Fortuny lo creara. Es el vestido que Sorolla utilizó para el precioso retrato Elena vestida con túnica amarilla de 1909. En varias ocasiones Sorolla retrato perros en sus cuadros, sobre todo en aquellos que mostraban escenas protagonizadas por su propia familia. En ellos aparecen Toti y Canelo, los dos canes que formaron parte de la familia Sorolla. Aunque Sorolla no era un gran aficionado a los toros como otros pintores, como Pablo Picasso o Ignacio Zuloaga, también les dedicó algunas obras en las que, a diferencia de Picasso, a Sorolla le interesaba más la fiesta en todos sus matices que el toro en sí. Además, fue uno de los mejores en reproducir la vestimenta de los toreros y sus cuadrillas con traje de luces, su preocupación y su angustia en cuadros como Antes de la corrida de 1900 o Sevilla, los toreros de 1915. Tras residir en Italia, de regreso a Valencia, Sorolla tuvo temporalmente contacto con el republicanismo político liderado por el novelista Vicente Blasco Ibáñez. Bajo su influencia realizó algunas obras de denuncia social como Y aún dicen que el pescado es caro, con el joven pescador herido accidentalmente en su duro trabajo. Trata de blancas, en el que Sorolla aborda el tema de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Algunas obras no rehuyen la crudeza de ciertas realidades como Otra Margarita, la infanticida que ha matado al hijo de su amor ilegítimo, o en Triste herencia, escena que refleja el baño de los niños enfermos del hospital de San Juan de Dios en la playa de la Malvarrosa de Valencia, cuyo título original fue Los hijos del placer. También en El día feliz, donde una niña que ha recibido su primera comunión acude a obtener la bendición de su abuelo, que está ciego y enfermo en la sencilla cabaña de unos pescadores. En estas obras se puede ver cómo, además del tema narrado en todos sus detalles, cobra importancia el estudio luminoso que delimita las formas y da vigor a las superficies que al mismo tiempo emiten luz. Existen más de 4.400 obras catalogadas del pintor. La pintura de pequeño formato que fue clave en su producción ya suma en torno a 2.000 piezas. El gran número de admiradores, simpatizantes, seguidores e imitadores de Sorolla provocó la aparición en la crítica de arte del término sorollismo, que entendido en un sentido más amplio del naturalismo, demuestra que el impresionismo no fue la única experimentación pictórica con la luz que se llevó a cabo a finales del siglo XIX. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que vaya subiendo. Y sigamos compartiendo más arte y más cultura. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!